El invierno más frío que puede un mono experimentar es durante unas vacaciones de verano explorando el Antártico. ¡Oye, Jorge! ¡Mira! ¡Hay suficiente nieve para hacer un iglú! ¡Atención! El equipo de investigación de la Antártida debe presentarse en la sala de conferencias. ¡Vamos, Jorge! ¡El deber nos llama! ¡Enos aquí, chicos! ¡En la Antártida! Nuestro objetivo es observar y registrar el comportamiento de las aves marinas de esta región. ¡Hay que fotografiar a los pingüinos! ¿Ven a esta familia de pingüinos barbijos? Reciben su nombre por esta marca que tienen en la cabeza. No los vimos en la última expedición y me preocupan. Necesito que los encuentren. Su equipo consta de una cámara de video a prueba de agua. De unos radiocomunicadores de corta distancia. Muy bien. Y la fotografía de un pingüino barbijo que les ayudará a identificarlos. ¿Alguna pregunta? Sí, diga usted. ¿Nos eligieron para esta misión por nuestro trabajo en el espacio exterior y submarino? Bueno, no exactamente. Mi equipo está en una misión en el desierto de Sahara. Pero tienen suerte. ¡Conocerán a los pingüinos! ¡Sí! ¡Pingüinos! Jorge quería ver a un pingüino de verdad. ¡Esto es grandioso! ¡Súbanla! ¡Yo iré al lugar donde anidan los pingüinos, emperador! ¿Nos veremos en este punto a las nueve de la mañana? ¡Sí! Recuerden, si se pierden, guíense por la torre de la estación para encontrar el camino. ¡No se preocupe! Si nos perdemos, siempre habrá un iglú donde dormir. ¡Claro que no! ¡Los iglús son del Ártico, no de la Antártida! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Suerte en su expedición fotográfica de pingüinos! ¡Gracias! Ahora, busquemos pingüinos de este lado de la estación. Bien, pero no te alejes mucho. Si ves pingüinos, avísame por el radiomicrófono. ¡Así! ¡Hoy será un gran día! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Hola! Encontré un pingüino. Bueno, más bien él a mí, pero no es un barbijo. Creo que es un pingüino, Adelie. Se oye cerca. Parece que del otro lado de la nieve. ¡Ah! ¡Ah! Jorge había encontrado un pingüino barbijo. Estaba tan emocionado que olvidó hablarle al hombre del sombrero amarillo. También olvidó ver por dónde iba. ¡Ah! ¡Ah! La cámara era prueba de agua. Pero ojalá que no se moviera de ahí. No, 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 no Gracias.